¡Hey, parceros! Mi nombre es Josman Moncada, tengo 29 años y también tengo una Kingston S22, un monociclo eléctrico sobre el cual voy a emprender una gran travesía. Y es que quiero atravesar toda Colombia y mi meta va a ser llegar a esta cuadra. ¡Suscríbete al canal! La rueda va súper maleteada, súper súper maleteada. La rueda apenas lleva una maletita, pero pues obviamente no. No hay como más opción de ponerle a la rueda algo. ¿No? Así termina la moto. Esto yo creo que va a ser provisional porque nos toca asegurar más con pulpos que consigamos en el camino ahorita. Bueno, acá ya estamos en Silvania. Estoy buscando una panadería para comprar unos pancitos y completar el desayuno de hoy. en la primera paradita de descansar que es acá. Vamos a preparar yo creo que un agua panelita o un cafecito con leche. Ya miramos, ya Evin está ayudándome a ya montar más o menos lo que es la estufa. Y nos comprará acá el pancito. ¡Gracias! 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 Nos tocó parar acá para comprar tan 40 Porque la maleta pues venía conmigo muy pesada para la moto, pero vea les cuenta que se nos pegó ¡Mego! ¡Modo es esta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos 60% de batería. Vamos a comenzar el descenso de la línea, así que abajo les cuento qué tanto regenera el monociclo. 60% alto de la línea. Comenzamos el descenso. Bueno, en este punto ya terminamos de bajar y tenemos el 79%. Regeneró bastante, del 60% al 79% en solo bajada. Entonces ya acá estamos en... Bueno, atrás era el cruce que ya dividí hacia Armenia o seguir hacia Cali. Acá ya vamos en la ruta que sigue hacia Cali. Hoy vamos a finalizar por acá en Tuluá. Tengo el 53%, pero pues ya no rodamos simplemente por temas de seguridad, por la hora. No queremos rodar tarde, entonces ya aseguramos que da para acá. Hey, parceros, buenos días. Ya estamos por acá saliendo de Tuluá, donde descansamos anoche. Ya estamos por acá listando, como pueden ver, por ahí la maleta en la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proyecto que sigue de aquí hasta la línea de parada son otros 80 kilómetros. Entonces pues ya estamos seguros de que por material los vamos a hacer sin problema. Estamos ya en el remolino, de nuevo en una estación de servicio. Preguntamos y nos dejan cargar sin problema, por lo que primero es tan llamativo y segundo pues consideran que no consume mucho. En este momento tenemos el cargador regulable. Lo tenemos cargando a 12 amperios, 12.37. A la rueda más o menos le están entrando unos 10.5 amperios en este momento. Llegamos con el 19%, mientras terminé de conectar y pues puse a grabar ya va en el 24%. Entonces más o menos en una hora, hora y media ya debe estar full cargada. Ya en este momento vamos a comer el resto de fatiga que nos queda y buscar que almorzar porque ya son las 2 y 21. Agotador porque ya ahí vamos casi por los 200 kilómetros, ¿no? Cerca, o sea, primer trayecto fueron 80 y pico y ahorita 70 y algo, 160 y aproximadamente. La gran ventaja es que ya ahorita la parada nos queda más o menos por unos 50, 60 kilómetros. O sea, ya el último recorrido del día es el más suave de todos en distancia, ¿no? No sabemos en carretera porque los conocemos. Ahorita llegando a este sector, la carretera es súper chévere, súper amplia, pero exigente por el viento. ¿El viento por algo sería más remolido? Sí, deducimos que por eso se llama el remolido porque sí está bastante, lentea bastante. Pero muy, muy lindo el camino. O sea, un paisaje muy diferente al del interior del país que es un poco más, como más selvático, pero más plano, no hay unas montañas tan pronunciadas. Acá también aprovechamos todo. Como estamos bajo el sol, obviamente la dejamos reposar y le tratamos de hacer acá un pequeño cambuche para que las baterías por lo menos no les dé el sol directo porque está cargando la interpelle. ¿Qué ventaja tiene? Pues que acá hay una buena corriente de viento como se puede ver ahí mover el buzo. Entonces eso nos va a ayudar a que la temperatura también esté bien. Adicional a la que le va a dejar un poquito el amperaje, aproveché este ventilador que funciona con una batería de litio recargable y es bastante potente a ponérselo a que me ayude a disipar un poquito la temperatura descargada. Ya con esto quedó algo más tranquilo y ahora sí nos vamos a ir a almorzar. Vamos por acá en una Biomax. Pues cargando poco la rueda, viene aún con el 48% pero la tenemos cargando a 10 amperios porque vemos que el terreno que nos falta, que son pocos kilómetros, son 25-26 kilómetros, es bastante montañoso y mucho viento. Entonces por prevenir pues vamos a tratar de cargarla al menos a más del 50% para ir súper tranquilos en la subida. Si tenemos que exigirla de más, pues para adelantar o algo pues que tenga batería para responder. ¿Cómo va Edwin? Bueno, estamos acá en la DS, nos faltan 22 kilómetros, más de 1 kilómetro 100 de subida, solo con 32 de bajada, entonces viene la parte dura del día que es la subida. Durante el día hemos tenido bastante plano, una que otra subida, bastante bajada, pero ahora sí viene como la parte dura que es de subida. Esperamos que no nos coja la noche porque ya son las 6 y 25, más o menos en unos 20 minutos anochece y es lo que no queríamos que nos anocheciera. Pero pues es más seguro ir con carga que ir preocupándonos porque no tengamos cargue y buscar un lugar donde cargar. Entonces, nos vamos contando. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya a las afueritas de pasto, ahora vamos a ponernos más chaquetas porque el frío está fuerte, fuerte. ¡Gracias! 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 ¿De dónde viene usted? Desde Bogotá. ¿Así en mis? Sí. ¿Y gasolina o para cargarla? Eléctrico, tú la conectas como un celular. ¿Sí? ¡Qué chimba! ¿Se ha caído? Sí, aprendiendo me caí, pero es que toca con full protección. ¿Este tiene canal de TikTok? Sí. Si quieres mira, te regalo una calca de link en los canales. En YouTube, TikTok e Instagram. Y de hecho ahí estoy mostrando todo lo que estoy haciendo, todo el recorrido que he hecho. ¿Ustedes un amor o no? Monociclo eléctrico. Monociclo eléctrico. No. ¿Qué? ¡Gracias! Yo ya te sigo en YouTube. ¡Uy! En YouTube. ¡Gracias, no! ¡Vale! ¡Que estén bien! Mira. Ahí puedes ver por redes sociales el viaje que vengo haciendo desde Bogotá. Voy para Ecuador. Eso es como una moto, ¿sí? Monociclo eléctrico se llama. ¡Qué lindo! ¿Cuánto le pasó? ¿Cómo anda eso? ¡Mucho lindo! Con equilibrio. ¿Aceleras inclinándote hacia adelante y frenas inclinándote hacia atrás? ¿Aquí te va para Ecuador? Sí. ¡Vean qué lindo, oye! ¡Mucho lindo! ¡Mucho lindo! ¡Uy, qué bacano! ¡Uy, qué lindo! ¡Mucho lindo! ¿Cómo se puede manejar usted? ¡Qué belleza! Con equilibrio. Entiendas hacia adelante para acelerar y hacia atrás para frenar. ¡Ay, qué hermoso! Una sola, una sola. Ahí las dos de Montella. Sí, te subes y puedes ir sentado de pie, como quieras. No, yo ahí me caigo mil veces. Sí, es de práctica, es de práctica. Al comienzo es difícil manejarlo. Pero entre más vas cogiendo el estilo, pues practicarlo como todos. Mostrarán de ustedes cómo hablan. Yes, you all don't really know, you all don't really know. You all don't really know. You all don't really know, you all don't really know. Yo! Sometimes I get so mad. There's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath. My blood boils over like, oh God, here goes. I lost off feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches, how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenalin wasted So mad I can taste it I know there's no turning back Gracias But it's too late now I remember you and me And how careless we feel Yeah, all day and all night When stay up, it felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sunrise We were in love Couldn't stop us Like a good drug Never run We hook up in my car Driving so far Play your guitar You'd show me your war Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Or when it's gone Took you to prom Dance to our song Dance all night long Till the lights come on It's too late now I remember everything To kill us Because it's too late now I remember you and me To kill us Lo logramos Después de algo más de mil kilómetros de subidas desafiantes, de corrientes de viento, lluvia y de diversos terrenos, llegamos a este Ecuador en mi monociclo eléctrico. Muchos pensaron que era imposible, pero demostramos que con determinación y apoyo todo es alcanzado. Agradezco a la comunidad de movilidad eléctrica por su apoyo y a todos los que siguieron nuestra ruta y enviaron mensajes de aliento. Esto demuestra que la movilidad eléctrica no es solo el futuro, ya es el presente. Y lo que los demás creen imposible, solo toma un poco más de tiempo en manos de un soñador. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco mucho por apoyarme el contenido. Y si te gustó, te agradezco muchísimo más que lo compartas y te suscribas a este canal. Nos vemos en una próxima aventura. Hasta luego. Chau. Chau.